Desde el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad Social, la directora de la Corporación Fenalco Solidario, Sandra Sierra, nos habló de la importancia de estos eventos para los empresarios de nuestro país. En nuestro Congreso Nacional de Responsabilidad Social vivimos temas muy especiales, donde adquirimos conocimientos en temas de reputación, medio ambiente, innovación y objetivos de desarrollo sostenible. Tuvimos la oportunidad de estar en 11 espacios académicos, los cuales pudimos profundizar en diversos temas para que las organizaciones, los empresarios, los líderes pudieran llevar información importante, oportuna, para que puedan implementar en sus organizaciones. Y en la noche se presentó una ceremonia muy especial, la ceremonia de la Distinción Fenalco Solidario Colombia, donde se entregaron unos reconocimientos muy importantes en la categoría social, ambiental, innovación, crónica o medio de comunicación. Y también reconocimos a las organizaciones que durante 13, 10 y 5 años, de manera repetitiva, constante y de manera determinada, renovaron el Certificado en Responsabilidad Social. También hicimos un reconocimiento a 28 pymes, que por primera vez elaboraron un reporte de sostenibilidad con indicadores internacionales. Esto lo hacemos bajo nuestro programa Pymes para el Mundo, el cual busca generar pymes de talla mundial, ser competitivas, y que los emprendedores también sepan que este es un tema de todos y para todos. Y para cerrar el espacio, entregamos un reconocimiento a una organización que hizo la medición y la compensación a través del programa de servicios ambientales de la corporación. Fue un espacio inspirador, mágico, el cual buscábamos reconocer e inspirar a muchos para que multipliquen esas acciones en la sociedad y en el país. Nuestra corporación ha creado este espacio como un evento de país, que busca democratizar el conocimiento, que el conocimiento pueda llegar a cualquier organización, cualquier tamaño, que puedan implementar estas acciones, que la sostenibilidad no sea un tema de unos cuantos, sino de todos. Y eso es lo que hemos venido realizando hace ocho años. Poder hacer eventos de país, generar diálogo, reflexión, conocimiento, para que las organizaciones puedan implementarlo al interior de su estrategia de negocios. El próximo año vendremos con el IX Congreso Nacional de Responsabilidad Social. Seguramente tendremos temas de agenda mundial, donde buscaremos generar estos espacios de reflexión, de diálogo, de país, para que sean muchas las organizaciones que puedan entrar al mundo de la sostenibilidad.